Fue un viaje increíblemente romántico. Adnan preparó un tour fantástico para mí. Cada mañana despertaba y había otra sorpresa. Los días eran una aventura y las noches un cuento de hadas. ¿Entonces lo pasaste bien, hermanita? Maravillosamente. Fue como un sueño. Si sigues diciendo esas cosas, el señor Adnan va a pensar que nunca tuviste un buen día en tu vida. Creo que tú nunca tuviste un día así en tu vida, madre. ¿Bienvenidas? Bienvenidas. Muchas gracias. Mijal, qué hermosa te ves. Gracias, señora. Cuéntenme cómo han estado. Muy bien. Gracias a la señora Fatma, nunca estuvimos solos mientras no estaban. Venía muy seguido a visitarnos. De verdad, te lo agradezco, mamá. Nosotros sabíamos que tú estarías vigilando, por eso no nos preocupamos. Disculpen, pero mi amiga está arriba. Ah, ¿verdad? ¡Belina está arriba! Wuran, espera, Mijal. Ven, tengo algo para ti. Este es tu regalo de cumpleaños. No era necesario, señora. No, es un placer, querida. Ábrelo, quiero saber si te gusta. No tenía que molestarse. Yo quiero verlo. Es preciosa. Mmm, muy hermosa. Muy elegante. Gracias, señora. De nada, querida. Gracias. Es un regalo muy bello. Sírvase. Huele muy rico. Buen provecho. Gracias. Esta nihal es un problema. Siento escalofríos con su mirada fría. Es una chica muy sobria. ¿Su actitud te parece sobria? No te dejes engañar. Hay un volcán dentro de ella a punto de explotar. Cuídate, te lo va a hacer muy difícil. Es un adolescente que está creciendo. Es una chica que intenta llenar sus partes vacías con amor. Ya que se parece tanto a mí, nos vamos a llevar bien. No tienes de qué preocuparte, madre. No tienes de qué preocuparte. ¡Mijal! ¡Mijal! Estás molestando otra vez. ¿Qué te pasa? Me voy a llevar mis libros. Tengo tarea que hacer. ¿De repente quieres estudiar? Me voy a mi casa. ¿Qué? Es temprano. No te vayas. Si quieres, me quedo para siempre. Me encantaría. Llévate tus libros de una vez. ¡Vete! ¡Vete! ¿Leíste esto? DJ Sargi está en el bar esta noche. ¿Por qué no vamos? Claro. Y después podemos ir a una disco a bailar. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues es ridícula. ¿No crees que te dé permiso tu papá? ¿Acaso tus padres te dejan ir a bailar? Mis papás no están. Ni siquiera se darían cuenta de que no estoy. Puedes venir a mi casa. Y de ahí nos vamos. No, no me gusta mentir. No puedo hacer nada escondido a este papá. Pero si quieres ir, puedo pedirle permiso a mi papá. Y Mademoiselle puede llevarnos. Es broma. ¿No podemos ir a un club con la señorita Denise? De otra manera no me darán permiso. Eres muy aburrida, Nihal. ¿Quieres ir a ver a DJ Sargi? ¿Te gustaría que fuéramos? Sí, quiero ir, pero... ¡Beglu está llamando! ¿Hola? ¿Cómo estás, enojona? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿No te molestaste? ¿Te gusta tu apodo ahora? ¡Beglu! Hice una transferencia a tu cuenta, primita. Ya no te debo dinero. Estoy limpio, limpio contigo. ¿Vas a venir a casa? Claro, claro. ¿En serio vendrás? Sí, pero solo los fines de semana. ¿Por qué? Lo conversé con mi tío. Viviré en la facultad. Iré a casa los fines de semana. ¿Papá lo decidió así? No, querida, los dos. ¿Hola? Te oigo. No te pongas así, será para mejor. Nos echaremos de menos. Será muy bueno para mí vivir acá. Estaré mucho más atento. Ahora estoy en el campus. Es cómodo aquí. El cuarto es bonito. Todo está bien. No hay de qué preocuparse. Como quieras. Linda, ahora debo ir a clases. Nos veremos el próximo fin de semana. Llámame. Está bien, cariño. Besitos. Para ti también. ¿Qué te dijo? ¿Va a venir? La próxima semana. Nihal, ya me voy. Ven conmigo a casa. No me dan permiso, ya lo sabes. Llama a tu papá y le preguntas. Será más fácil por teléfono. No te verá la cara, no sabrá que mientes. Me temblará la voz, Pelina. Lo estás tomando demasiado en serio, Nihal. Solo pedirás permiso. Primero le preguntaré a Mademoiselle. Si ella me apoya, será más fácil convencer a mi papá para que me dé permiso. Entonces apúrate, pregúntale. Atrévete. Sí, adelante. ¿Podemos hablar? Claro que sí. Yo también vine. Yo también. ¿Por qué siempre nos sigues, Burant? Déjanos en paz. Vine a contarle algo muy importante a Mademoiselle. Entonces habla y vete. Habla tú primero. Cuéntame. Mademoiselle, ¿Puedo quedarme en casa de Pelina esta noche? ¿Puedo? No lo sé. No creo que tu padre te dé permiso para eso. Si usted la pregunta, quizás él lo autorice. Pero esta no es la forma en que hacemos las cosas. Miren, si quieren estar juntas, quédense aquí. ¿Cuál es la diferencia? Podemos jugar. ¿Te puedes callar? Siempre soy yo la que se queda aquí. Pero Mademoiselle, nada pasará si duerme en mi casa. Entonces le preguntaré a mi papá. Si le pide su opinión, ¿me puede apoyar? ¿Es posible? No estoy segura. Llegó papá. Está aquí. Vamos a hablar con tu papá. No, no es el momento. Vamos a pensar primero.